Dale más vueltas a tus platos con sazonadores Maggi. La sección cocina es gracias al patrocinio de Maggi. Así. Aquí. Es que el chef me está dando unos tips de cocina, que si yo golpeo así la cocina y el aceite tiene ondas expansivas hacia adentro, significa que está bien caliente. Cuidado. Sí, pero no golpearla muy duro. ¿Como que no? No, 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 sino que de repente... Y ahí está el aceite. Entonces, mire, usted lo va a ver, de repente se hacen como unas onditas que se van directamente al centro y ya no se mira viscoso. Es una de las técnicas que usted puede tener hoy. Gracias a Maggi, se lo puedo decir yo a usted y aquí está, mire. Ahí está. ¿Se lo hace? ¿Va a probar? Mira eso que se mira. Son esas onditas que usted ve. Ahí está. ¿Mire? Excelente. Ya, ya. Estoy dando porroniendo a la cocina. Entonces... Bueno, todos los días se aprende algo y eso es importantísimo, sobre todo en la cocina. Hay que saber muchísimas cosas porque así es como suceden los accidentes y tristemente así es como aprendemos. No, no, no. Ay, Dios. Aprendí. Para que usted aprenda de una manera mejor, pues hoy lo vamos a hacer de esa manera. Y sobre todo con unos pastelitos. Ay, con unos pastelitos que muero de labios. Son con tocinos y queso y no sé qué más. ¿Qué vamos a utilizar de Maggi? Gracias a la base de cocina de Maggi que usted la va a poder preparar. Mire, vamos a fusionar el sazonador de costilla junto a la base de pollo en salsa. Así que esté pendiente de los ingredientes que le aparecen en pantalla. Gracias a nuestro patrocinador Maggi, usted va a poder preparar unos pastelitos de tocino con queso. Y va a utilizar sazonador de costilla criolla, Maggi 100%, harina de maíz, agua, tocino, tomate de ensalada. Si es verde, se lo recomiendo al 100. Tenemos quesillo, cebolla, cilantro, aceite de oliva y la base de pollo que no le puede faltar. No puede faltar. Gracias a Maggi, nuestra receta de hoy martes. Seguimos celebrándole a mamá. ¿Cómo la pasaron, chef? Gracias a Dios. Felicitaciones también. No, gracias a Dios. Bien, mire, antes de comentarle, mire, ¿qué es lo que hemos hecho acá? Yo ya tengo taza y media de líquido en la cual voy a disolver. Ya tengo acá, mire, mi base de pollo. Ya tengo acá la otra mitad porque siempre lo espera usted. Cuando ya la taza esté a su nivel y usted lo haya diluido, lo va a llevar a un sartén, sí, pero que no esté muy caliente. Sino que lo vamos a hacer de esta manera, mire. Lo vamos mezclando. Y vamos a remover. Así usted de fácil puede cocinar porque ya no necesita que andar buscando los tomates, que hagamos la salsita, no. Simplemente con la base de pollo en salsa de maíz porque tenemos cuatro que es la de arroz con pollo, pollo en salsa sabor a queso, la base de pollo en salsa y la base de carne molida que usted la puede encontrar en cualquier tienda y supermercado para que vea que así de fácil pues Maggi nos simplifica la vida. Aquí se las voy a mostrar. Y aquí las tenemos, mire. Vayan reconociéndolas ustedes. Es sumamente práctico a la hora de tenerlo en nuestra cocina. Ahí están todas las bases que nos facilita la vida. De hecho, los platillos quedan más ricos todavía, deliciosos para poder compartir cualquier día de la semana. Y ahí vamos con. Y lo más fácil va a ser que usted le va a dar una textura y aquí puede ver, mire, en cuestión de segundos usted ya tiene una salsita y ya solo se encarga de lo demás. Así que lo vamos a retirar. Amamos las salsas. Miren, lo dejamos acá porque acuérdense que cuando usted está preparando alguna fritura no debe estar cerca mucho líquido. Entonces, eso es muy importante. Tenemos el sazonador de costilla criolla. Acá le tengo el quesito y le tengo el tocino. Vamos a agregar una parte acá y la otra parte me la va a agregar en la masa. Miren, porque muchas veces se ha fijado unos pastelitos que quedan como simples. Entonces, no queremos esto en este caso, sino que al contrario, como le dicen las señoras. Acá, una sola vez. Y en lo que le dice, ¿cuántas va a querer? ¿Cuántas va a querer? Yo quiero dos pastelitos. Bueno, si son grandes, con uno es suficiente. Perfecto. Sí, para la media mañana. Y media mañana. Entonces, acá, mire, esto lo vamos a tener acá. Usted tiene que ver que la masa ya no se le pega directamente. ¿Basta con el agua? Porque ¿quiénes le ponen aceite? En este caso, yo lo hago aparte. ¿Me va a ayudar en mis casos? Sí, ok. Miren, entonces lo vamos a hacer acá. Vamos a hacer otra técnica, como cuando hace las tortillas, miren, para no utilizar y para mirar tan rápido. Y qué bonitas quedan para ese sombrerito de charro. Perfecto. Hacemos acá. Agarramos el aceite. Ahí es donde ve el aceite. Y acá. ¿Y el aceite normalmente es para que no se corte la masa? Que no se midiera acá, en este caso. Sí. Vamos a poner por acá la masita y tenemos acá lo demás. Ahí va. El relleno del tocino y el queso. Cargadito, por favor, chef. Aquí. Cargadito, cargadito. Aquí mezclamos. Miren. Ya está lo hagan yo, me quité, chef. Y ahora lo hacemos acá. Miren. Ahí le hablan. Aquí. Ajá. Perfecto. Así. Esto es para que no nos cansemos de estar comiendo lo mismo todos los días o que digamos, bueno, los mismos platillos. Eso de cambiar el menú, sí puede ser un tanto complicado, sobre todo cuando no estamos como familiarizados con esto del mundo del chef. Claro. Pero sí, nosotros queremos aquí en el programa de algún modo ayudarle a usted a preparar los mismos platillos de forma diferente con los ingredientes que tenemos ahí en casa. Lo importante es que salga económico. Lo importante es que aparte de la economía quede un plato delicioso que comprometa a la familia quedarse ahí en la mesa para compartir un momento maravilloso del almuerzo, la cena, inclusive los desayunos, con todos los productos que Maggie tiene para nosotros. Saben que Maggie también tiene redes sociales, los cuales son muy, muy activos, como Maggie Centroamérica en Facebook, en Instagram y en el canal de YouTube, que también podemos ahí ser testigos de muchísimas otras recetas. Correcto. Aparte de la decoración de los platillos que el chef se esmera en eso y ahí va la salsita, encima de los pastelitos o aparte. Aquí. De uno solo. A mí me encantan las salsas. Acá estamos ya listos. Hoy sí este plato es para compartir, compañeros. Como siempre, vamos a compartir. Aquí compartimos. Ustedes han sido testigos de cómo compartimos aquí en el programa luego que decimos adiós y apagamos las luces. Correcto. Nos quedamos aquí compartiendo y disfrutando los platillos elaborados gracias a Maggie. Solo Maggie le da este sabor a nuestras comidas. que vienen de generación en generación. Claro que sí, empezamos con los cubitos cuando íbamos a la tienda, tranquilo. Sí, los famosos cubitos. Luego empezamos ya con el otro, que es un poquito más grande, luego en el sobrecito y ahora que tenemos los shakers y sobre todo el rendidor, que es mucho más importante a la hora de adquirirlo en cualquier tienda o supermercado, que usted lo pueda adquirir. Así es. Siempre lo hemos tenido a la mano y ahora no puede ser la excepción. Cuando usted dice, es que el plato quedó diferente, le dio un sabor, pues sabe que estamos hablando de Maggie. Maggie, que siempre debe de estar en nuestra cocina para hacernos más fácil esta elaboración de los platillos. Vamos a esperar los otros pastelitos. Aquí está listo. ¿Ya está listo? Sí, sí. Y listo. Y vamos a hablar también de los ingredientes naturales, Chef. Claro que sí, que son 100% naturales, como lo es la cebolla, el ajo, la cúrcuma, el perejil y el cilantro, que están presentes en nuestro consomé de pollo Maggie, que es 100% natural y 100% recomendado por este chef. No me puedo esperar a la foto, lo siento. Gracias. ¡Gracias por ver el video!